Este es el resumen semanal de los comentarios más pobres. La compañía de Amazon está generando bastante disgusto y poca credibilidad hacia sus clientes, de tal manera que ellos mismos abordan los vehículos para verificar si sus paquetes están disponibles. Muchos internautas se han solidarizado con la joven y le aseguran de que su paquete le llegará en nueve meses. Mientras que otros usuarios aseguran saber la razón por la que sus paquetes llegan con olor a pescado. Otra internauta se manifestó con bastante alegría y codicia, pronunciando lo siguiente. Por eso los paquetes llegan aplastados, llenos de féculas y néculas. Esa recibió un paquete de 12 pulgadas del negrón.